Pensamientos cristianos. Esperanza que purifica por Lord Kinlok. Primera de Juan 3.3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza tiene gran poder para ayudarnos al autocontrol y la rectitud. Tememos, no vaya a ser que por alguna aberración, vayamos a perder el bien que esperamos. El apóstol se refiere más especialmente a nuestra esperanza de estar con Cristo en la gloria. Respecto a lo cual dice, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Primera de Juan 3.2. Habla del cielo como algo que consiste esencialmente en esta semejanza, porque en otros aspectos aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta esperanza de estar con Cristo en el futuro hace que, de manera natural, nos esforcemos por ser semejantes a él, incluso aquí. Nos purificamos así como él es puro. Oh Señor Cristo, lleno de gracia, que no nos has mostrado lo que habremos de ser, pero que nos has dicho que cuando te manifiestes, seremos semejantes a ti, porque te veremos como eres. Agrádate de establecerme de tal forma en la esperanza de tu evangelio que, con la esperanza de estar contigo en tu gloria, me purifique como tú eres puro, para alabanza de tu santo nombre. Traducido de un texto por Lord Kinglock Que el Señor les bendiga